Israel libera a los asesinos del bebé palestino Todos los arrestados han sido puestos en libertad, dijo una portavoz de la Agencia de Seguridad Interna Shin Bet a AFP, sin dar más detalles. Según testigos presenciales, los colonos autores de estos asesinatos procedían de un asentamiento judío cercano a Duma. Estos colonos pintaron una estrella de David en los muros de la casa incendiada y escribieron slogans como Venganza y Larga Vida al Mesías. Estos crímenes produjeron una ola de indignación internacional que condena la continuación de asesinatos llevados a cabo por los colonos israelíes contra los palestinos y la impunidad de que ellos gozan. Para Anwar Dawab Shah, un pariente de las víctimas dice Es un crimen cometido por los colonos, pero con el acuerdo de las autoridades de ocupación. No es posible que Israel, con su ejército y sus servicios de inteligencia, no tenga ninguna información sobre este crimen. Por su parte, miles de palestinos asistieron a los funerales del padre del bebé quemado vivo en el incendio de su vivienda por parte de coloros judíos. Los habitantes de Duma se sienten indefensos porque las fuerzas de seguridad palestinas no pueden acceder al 60% de la ribera occidental ocupada, donde actúa solo el ejército sionista israelí y tampoco a la mayor parte del 40% restante sin el permiso de los militares israelíes. La autoridad palestina llevará los asesinatos de Duma ante el Tribunal Penal Internacional con el fin de enjuiciar a los dirigentes israelíes que apoyan a los crímenes de los colonos, según el portavoz de la misma es Aab Seizo. En las redes sociales, Samia Han dice Una persona palestina que tira una piedra puede ser preso durante 20 años, pero un colono solo 6 meses en prisión por quemar un bebé. Y Fer Gunay dice La justicia sionista Un palestino apuñala a un soldado y gana 200 años en prisión. Ahora, un sionista quema un bebé y solo tiene 6 meses.